Bien, a ver queridos niños, vamos a entrar a este tema de polígonos, ¿ok? Para este tema, para poder dominar, queridos niños, es necesario algunas fórmulas. Esto que está aquí, por favor, copien el boletín, es una fórmula, es una fórmula, y es necesario para resolver. Un ratito, se ha movido, se ha movido, cálmate, ya, ahí está. Ya, la fórmula tiene que ver con el número de diagonales, ok. Copia esta formulita y ahorita vamos a aplicar la fórmula. Ya, no, no sé, hijito, no quiero conversar con nadie, simplemente póngase a trabajar, ¿ok? Copien esta fórmula. Muy bien, copien esa fórmula. Muy bien, copien esa es una fórmula, hijita linda. En la página cincuenta y siete estamos, Bania, página cincuenta y siete. Listo. Ahora, hijitos, ¿cómo se aplica la fórmula? Atiéndeme, Uriel, por favor. Mira, un heptágono, heptágono, es un polígono que tiene siete lados. Repito, un heptágono es un polígono que tiene siete lados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, queridos niños, es reemplazar. Ahora, la letra N vamos a reemplazar por el número siete. ¿Por qué? Porque tiene siete lados. ¿Estamos bien? Ya, entonces aquí también, esta otra N voy a reemplazar por siete. Entonces, desarrollando la fórmula será así. Número de diagonales va a ser igual. Aquí reemplazo siete en vez de N. Abro paréntesis. Reemplazo siete en vez de N. Menos tres. Sobre dos. Estoy haciendo la fórmula. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que resolver ahí? A ver, ¿quién me dice? El paréntesis. Muy bien. ¿Cuánto me sale en el paréntesis? Cuatro. Ahora, querido hijito, vamos a multiplicar cuatro por siete. Oh, no, no, no. Veintiocho. Ahora ese veintiocho divide entre dos. Veintiocho entre dos. Catorce. Esa es la respuesta, hijito. Así se resuelve, ¿ves? Solamente es aplicar la fórmula. Solamente es aplicar la fórmula. Sí, papito. Esta fórmula se aplica porque dice diagonales. Aquí también. En la pregunta cuatro voy a resolver aprovechando el espacio, ¿ya? ¿Cuántas diagonales? Entonces aplico la fórmula. Número de diagonales. La fórmula es n por n menos tres sobre dos. En este caso, el polígono de trece lados. ¿Cuánto vale n? Trece. Trece, hijito. Ahí dice polígono. Entonces, en vez de n voy a reemplazar con trece. Muy bien. Ya. Aplico la fórmula reemplazando. Mira. Número de diagonales será igual a trece por trece menos tres. Tres sobre dos, hijito. Esa fórmula se utiliza para diagonales. Se está pidiendo diagonales. Lo primero que resuelvo es el paréntesis. Trece menos tres, diez. Sobre dos. Ya. Ahora, ahí multiplico trece por diez. Ciento treinta. Entre dos. Divido. Ciento treinta entre dos. ¿Quién puede sacar cien? Sesenta y cinco. Muy bien, hijito. Ya. Pásame tu agenda, papito. Te ganaste tu mérito. Acá me va a dar, me va a dar. Me va a dar. Ya, ahí no me quédate. Listo. La respuesta es sesenta y cinco. Dime, dime. El uno y cuatro acabo de resolver. El uno y cuatro. Amiga. Ey. Aquí te está preguntando el total de diagonales. Y aquí también cuántas diagonales. Por eso hemos usado la fórmula de diagonales. Ahora, en el siguiente ejercicio hay otra fórmula. Aquí ya no te está preguntando diagonales. Ajá. Aquí te está preguntando suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. Bien. Amiguita, no te metas. A ver. Le decía, queridos niños, que hay que aplicar en este caso la otra fórmula que es suma de ángulos interiores. Mira, ve. Te está pidiendo. Ahí es la suma de los ángulos interiores. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. ¿Ok? Ahora, hace un ratito alguien decía, profesor, nonágono. Nonágono es un polígono de nueve lados. En este caso, n voy a reemplazar por nueve. Ya. Aplico la fórmula reemplazando. Mira. Suma de ángulos interiores va a ser igual a ciento ochenta. En este caso, nueve menos dos. ¿Qué es lo primero que se resuelve? El paréntesis. ¿Y cuánto es el siete? Siete. Ahora, lo que te ha quedado, querido niño, es una multiplicación. O sea, ciento ochenta por siete. Siete por cero, cero. Siete por ocho, cincuenta y seis. Lleva cinco. Siete, siete. Ocho, nueve, diez, doce. La respuesta es mil doscientos sesenta grados. Ya. Atiendan, por favor, hijitos lindos. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Claro. Entonces, ahí. Número de diagonales. A ver, ¿cuál es la fórmula? Sobre dos. ¿Está bien? Esa es la fórmula. ¿Estamos bien? Ya. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar de un vértice de un do de acá? Ahí, ahí, ahí. Un ratito, hijito lindo, precioso. Un ratito. Atiendan, por favor. La fórmula, entonces, ya hemos descubierto. Diagonales en un vértice es n menos tres. Ahora, si habla aquí de todo el cabo, no estamos hablando de doce. Entonces, reemplazamos aquí doce. Entonces, será doce menos tres. ¿Cuánto es? Siete. No. Nueve. Nueve. Cuidado, ¿ah? Está restando mal, ¿ah? Nueve la respuesta. Nueve la respuesta.